Ser emperador y tener caprichos es una cosa. Ser diseñador y sentirse emperador es otra totalmente diferente. La modestia es importante. Esto me pasó recientemente en un evento. Iba a ver un homenaje a una diseñadora que sería galardonada. Un diseñador muy reconocido. Cuando se entera que dentro del programa de pasarelas él no cierra, bueno, armó un pancho en el backstage que no les puedo ni decir. Gritó, pataleó, bueno, llegó hasta empujar. Con el dedo, con el dedo reconozco a la directora del proyecto. Eso del cierre, yo quiero ir al final, yo quiero salir en la última pasarela. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que los aplausos me rodeen. Me parece un poco absurdo. La galardonada, que merece todos mis respetos, dijo, yo no tengo ningún problema. Si el señor quiere cerrar, pues que cierre a mí que me den mi galardón cuando sea conveniente. Para el señor, desde luego. Toda una dama, toda una diseñadora, toda una profesional. ¿Y el diseñador qué? Ah, pues el diseñador obviamente se salió con la suya. Cerró. Se termina el desfile y hace el clásico numerito de los diseñadores de hoy. Salió, hizo high and by y se fue. No tuvo ni siquiera la bonomía de ir hasta el frente de la pasarela donde estaba la prensa para darles las gracias por haber venido, por haberse esperado. Porque con todo el desorden que se armó en el backstage a raíz de su necesidad de cerrar, pues tuvimos que esperar mucho más de lo que estaba programado. Lo que está pasando es que el diseñador cada vez se cree más diva. Ve y consíguete un evento en donde seas el único, donde todas tus focas aplaudidoras puedan ser felices. Yo, la verdad, en ese momento le hubiera dicho, papacito, ahí está la puerta, ahí te ves, bye. Pero bueno, un programa es un programa. Y no todo el mundo es como yo, como todo el mundo dice, soy una mala persona a veces. Pues a veces se merecen que uno sea una mala persona. Tengan mucho cuidado, sean corteses, sean educados y sean agradecidos. Porque ustedes, los diseñadores, viven gracias a nosotros, los aplaudidores. No se les olvide, besitos a los niños. Chao.